Nada de rimas Si hoy... Si hoy... Recibo algún golpe y tengo que resaltar ahorita ¿Qué? 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 ¡Se me ha roto el mando! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Orbes de Worlds, tío Deberían ser épicos, tío Los mundiales, tío Deberían ser los mejores orbes del mundo, tío Y de momento no, tío ¡De momento no! ¡Vamos! Me lo he reventado, tío Da igual, da igual pasar de todo, ven, ven, ven ¿A dónde? Ven, 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 ven ¿Para aquí? Ven, un segundo, ven ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No me jodas! ¡Reventado, reventado! ¡El pez mida! ¡Tengo que observarlo, tío! ¡Tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Precioso, tío! ¡Me encanta! Es lo dicho O sea, a medida que vas subiendo el elo Importa menos la skill Y más la mentalidad Y cómo juegas O sea, hay gente que podría ser challenger Y no lo es porque está mal de la cabeza En plan, no aguanta No, no, no sabe controlarse No, es un proceso largo Subir del elo, tío Es poco a poco, tío El lole es Chill, bro, chill Tú juegas cada partida Chileas, tío El que más nombres tiene Es el falo El pene Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pinto ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo, tío! ¡No! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! Estos sorbes de momento No están siendo worth La verdad Este opening No está siendo nada explosivo, tío ¡Vale! ¡Esto es lo que quería ver! Fragmento de aspecto legendario Ezreal Academia de Combate Si quieres algo en esta vida Primero tienes que llorar Y yo estaba llorando un poquito, tío Para que Riot me diera Algo de magia, tío Ezreal Academia de Combate Ya es una legendaria Está bastante bien Una gemita ya me parecería Un opening normalito Bien, sabes Con tus cositas bien y tal Vamos a ver No me puedes dar Dos legendarios Que es súper raro Repetidos ¡¿Qué es esto, tío?! Te incito encarecidamente A ver este vídeo Contacto Aliens Tres hipótesis ¿Sabéis qué me pasa? No me cae bien Neil deGrasse Tyson Me parece un poco imbécil Con todo mi respeto, eh No imbécil de que no sea listo Tengo que asomarme Tengo que asomarme Tengo que asomarme, tío Dios, Dios Dios, me he cargado el micrófono Perdón, perdón, perdón ¿Vosotros tiráis vuestros pantalones favoritos Porque tiene un agujero en los cojones? No, no lo he hecho nunca Ni lo voy a hacer Ahora ¿No? No, no Si me asusta Le pego un puñetazo Sin querer O sea Yo tengo reflejo de valorante Calculadora Imagínate Ahora Que me dan 9,51 Imagínate que me dan 16, 16 y 16 ¡No! 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 ¡No lo sabía! ¡No! Por favor, eh Por favor, tío 17, tío 17 en una Panción Espada Guerrera ¿Lo habéis pedido vosotros? Pues yo tampoco, Riot Enfermera Akali La verdad es que esta me va a venir bastante bien Después de La enfermedad que me está dando, tío Ver este opening Es mala hora Yo sé que es mala hora Pero me apetecía hacerlo y por la tarde Porque... Me quiero fumar un petardaco después, gente No, no, no No os voy a mentir Yo no os voy a mentir Así es Y no me apetece venir aquí en plan ¿Qué pasa, chavales? Ah, pero ¿cómo mete? ¿Sapia? ¿Qué? 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 ¿Qué hacemos? ¿Vamos a votar a alguien y nos esquipeamos? ¿Pero yo por qué, loco? ¿Por qué? ¿Esquipeamos? ¿Qué hacemos? Yo votaría a Tanix, eh ¿Me parece? ¿Pero a mí por qué? ¿Pero a mí por qué? Que yo no soy Que yo no soy Me cago en mi vida, tío Increíble, chaval Hostias, vaya gapo Y tiró el micro, tío ¡Está el Graves in the Zone! Vámonos ¿Qué se escucha ahora, tío? ¿Qué se escucha ahora, tío? ¿Puedo escucharles? Llamándome ¡Oh, Dios mío, que está de arriba, tío! ¡Joder! 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 Va a venir mi vecino Totoro Y me va a mandar a tomar por culo Os lo juro, eh ¡Joder! ¡Joder! ¡Hijo de puta! Colde Como tú en un vídeo vuelvas a decir Que este tío es bueno Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Que entro en tu casa Y te tiro el tabi, tío, macho Te lo vendo coágulo gigante, tú Eh, cuidadín, eh Voy a asomarme Mira, 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 mira Es un agarrapata gigante ahí de sangre, eh ¡No me toques la polla! ¡No me toques la polla! Hostia, chaval Quiero un montón Gracias por tu nivel de gameplay Por enseñarnos tanto de cómo se juega en la botlane en Hiel Además tu performance en el chiringo es de locos Gracias, Kain Sí, he presentado Una vez cuando yo era adolescente Que vi que me empezaban a crecer un poco las entradas y tal Gracias a Dios me he salvado Pero fui al dermatólogo Alguna vez le he contado ya Y me atiende un calvo Y me va a explicar cómo hacer para no quedarme calvo Es en plan Tú no, coño Tú no Otro Flas, tenemos Tony Vamos a plantear, ¿vale? Vamos a pensar Estamos contra los cinco literalmente, ¿vale? Venga, Tristana La R es buena Nah, tengo que tirar el Tony a primero Ha salido mal, ¿vale? ¿O no tan mal? ¡Uh! Gestión de escudo La R es buena Seguimos curándonos el Omnibam Triple kill por parte de Mordekaiser ¿Qué es esto? Vuelve la bestia Vuelve Mordekaiser ¿Qué está pasando? Vale ¿Me mata? Diría que no Diría que no ¿Os acordáis cuando he dicho que no? Pues me lo he inventado, chicos Vale, voy mal finito con cometa Nadie Nadie se ha percatado De que hoy no estoy jugando con cascos Me lo pregunto Yo incluido Ninguno Mil Mil seiscientas cincuenta personas Nadie se ha dado cuenta De que estoy jugando sin cascos Porque yo tampoco me he dado cuenta Y esto Esta situación Si hubiese llevado cascos Lo hubiese escuchado Y no hubiese pasado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!